¿Qué tal mi gente? Bueno, si está interesando algo a nivel internacional, ya no sólo nacional en el ámbito del Reino Unido, sino que sobrepasa frontera, es el estado de salud de Kate Middleton. Bueno, vamos a ver exactamente cómo está. Vamos a reaccionar a un vídeo informativo de Al Rojo Vivo. No me refiero al programa de La Sexta, sino a un programa latinoamericano que tiene una corresponsal en Londres y que nos va a decir punto por punto cómo se encuentra Kate Middleton. Mi gente, vamos a ir dejando nuestros likes, nuestros comentarios mientras que vemos este vídeo y por supuesto desearle lo mejor a Kate Middleton y a Carlos III también por esa operación de próstata. Y vamos a ver cómo se desemboca todo esto, porque el hecho de que haya mutismo y secretismo con esta información nos deja un poco preocupados, ¿no? Cuando lo lógico sería anunciar o comunicar. Ellos sí tienden a hacer más comunicado que, bueno, más no, bastantes más que la Casa Real Española, la monarquía española, y no entendemos por qué no se ha dicho nada al respecto, ¿no? Se está rumoreando que quizás se haya hecho también aprovechando esta coyuntura de que iba a estar un tiempo sin salir en actos oficiales, aprovechar para hacerse un retoque estético, pero no hay nada confirmado al respecto. Vamos con esta última hora. Ya estamos de regreso, amigos, y luego de que se diera a conocer que la princesa de Gales se sometió a una cirugía abdominal, pues hoy se dieron más detalles, entre ellos que va a permanecer internada por dos semanas. Bueno, esto yo creo que ya más o menos lo sabíamos. Durante las dos próximas semanas va a seguir hospitalizada. No sé si estas dos semanas estaban previstas por la operación o ha sido por una complicación. Claro, es lo que no sabemos. Si estas dos semanas estaban previstas o... A ver, dos semanas me parece mucho, pero claro, yo tampoco entiendo de operación abdominal. Si normalmente dos, tres semanas, una semana y media se suele estar o no. Entonces hasta ahí no os puedo contar. Ha creado gran preocupación sobre cuál es realmente la condición que la queja. Vámonos hasta Londres con Luisa Pulido, que nos cuenta todos los detalles de lo que se conoce en su salud. Así es, así una noticia que he sorprendido muchísimo porque los princes... Fijaros cómo interesa esta noticia que en Latinoamérica se está dando estas informaciones con muchísimo detenimiento, al igual que aquí en España. Ojito, porque si es cierto que nosotros... No sé si en Latinoamérica normalmente se hablaba mucho de ello o es algo puntual, pero ahora que estamos conociendo más a Latinoamérica, cómo siguen nuestras noticias de la monarquía, no me extrañaría nada que una de las más importantes, si no la más importante y la más seguida, que es la monarquía inglesa, pues seguramente interese también casi más que la española. Los principios de Gales casi nunca cancelan su agenda y la última vez que se le vio públicamente a Keith Middleton fue durante la misa de Navidad en Sandrigan y en ese entonces lucía radiante. De allí la sorpresa, pero parece que todo está bajo control. Vale, parece en un principio que todo está bajo control. El tema es que no tenemos novedades, todo está bajo control. Esto no es de hoy, es de hace un par de días, con lo cual no es una última hora 100%, pero sí es verdad que es la última información que tenemos. Al menos de todo lo que he buscado, esto es lo más cercano a la última hora con respecto a lo que se está hablando aquí, en España, en medios digitales. Esto incluso es más actual que lo que se está dando a día de hoy. A ver, las imágenes, el príncipe Guillermo sonriente no está. Entiendo que no es plato de buen gusto con la preocupación que puede dar que tu pareja se acaba de operar y según dicen, algo no salió bien. O sea, no sé qué es lo que está pasando, que en algunos medios dicen, en los españoles dicen que estaba mal, pero aquí, en el rojo vivo, están diciendo con información de la Casa Real inglesa que sí, que salió todo bien. Se limitaron a decir que permanecerá internada varios días, lo que generó gran preocupación en el pueblo británico. Empezaron las especulaciones de que podría tener que ver con el cáncer, ya que sorprende que entre 10 y 14 días se lleve a cabo la recuperación. Ellos tenían programado un viaje a Italia dentro de poco, algo que se va a tener que posponer. Evidentemente, la agenda, cuando sucede esto, esto es como igual que en el trabajo de la Casa Real y en nuestro trabajo, cuando estamos enfermos, estamos de baja, pues no podemos continuar con nuestra vida normal y corriente, pues ellos, la agenda, pues evidentemente está interrumpida, se pospone. El pasado la princesa fue hospitalizada tres días debido a graves náuseas durante el embarazo del príncipe George en el 2012. Las muestras de preocupación por su salud se hicieron sentir con mensajes de apoyo a la princesa y con refuerzo de la seguridad en la clínica donde permaneció... Mucho, mucho apoyo por parte de los ciudadanos. Al final, Kate Middleton, pues sí que es cierto que, bueno, cae bien, cae en gracia y la quieren mucho allí en el Reino Unido. ...hospitalizada. Primero, porque es la futura reina. Segundo, después de Carlos y Camila, digamos que el príncipe Guillermo y Kate, los príncipes de Gales, pues son la cara más visible de la monarquía inglesa en estos momentos. Sin duda, el efecto Kate trasciende en el cariño de la gente. Todo el mundo quiere saber de la princesa, de su princesa. Ella ha sido siempre catalogada como la princesa de los niños. Es muy... Total, es muy cercana al pueblo, le encantan los niños y eso hace que la gente también le haya cogido cariño. Es un poco lo que pasaba con Lady Di, el hecho de estar siempre con niños, con niños desfavorecidos también, preocupada por todo, ¿no? Como por el medio ambiente, por los animales. Eso hace que te acerques mucho al pueblo, ¿no? Que son cosas que nos pueden acercar, pero precisamente por eso, porque a quién no le caen bien los niños, los animales, en fin, pues mayoritariamente a todos, ¿no? ¿Quién no ha tenido alguna vez un animal? Y al final, pues eso hace que empaticemos un poco más con ella. Es cercana con los niños, es madre de tres. Yo creo que ella hace parte de esta era de la monarquía en la que se quieren acercar al pueblo, se quieren acercar a la gente. Yo creo que sí, además de Bella, es una princesa muy, muy querida. El palacio de Kensington dijo además en el comunicado que proporcionarán detalles, datos sobre su evolución, solo cuando haya información significativa que compartir y que retomará entonces sus actividades luego de Semana Santa. Sí, se había dicho lo de Semana Santa, que hasta Semana Santa nos retomaría. Bueno, un segundo que va a saltar aquí un anuncio o algo. Y bueno, que van a volver a hablar cuando haya algo significativo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, se están agarrando un poco a lo que han dicho de significativo para no hablar hasta que ellos crean conveniente. Es decir, que a lo mejor ahora mismo hay un inconveniente, no quieren preocupar a lo mejor a la ciudadanía cuando realmente el hecho de no comentar oye, mira, hay algo que no ha salido bien, pero tranquilidad, tal y cual, hace que las especulaciones sean más fuertes que lo que realmente esté pasando. Entonces yo creo que habría que ser un poco más transparente. Estamos hablando que creo que la operación fue ya el miércoles, estamos a lunes, ostras, en dos días hace una semana, que menos que algún tipo de información es la futura reina del Reino Unido. Es que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Bueno, en fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Estaré pendiente de la última hora sobre el estado de salud de Kane Middleton y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!